Ay, nada como estar en casa. Fido, Firulais, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo chido? ¡Qué bueno! Me voy a echar un baño, no se asomen. Ay, qué rico. ¿Por qué sale agua de aquí? No sé ni de dónde sale el agua si no tengo tubería, pero... Pero qué bueno que sale agua, ¿no? Cosa chida, cosa chida. Ah, ¿Exilón? Soy tu productor. ¿Qué pasa? Acuérdate que estamos en vivo. ¿Qué? Sí, te están viendo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, caray, oh, caray! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime que eres bueno. No, no, definitivamente... ¿Una invasión extraterrestre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué maté? ¡No! Maté uno de mis perros. Acabo de matar a uno de mis perros. ¿Cómo pasó eso? Se atravesó en la flecha. ¿Ustedes lo vieron que se atravesó en la flecha? ¡No, Fido! ¡Fido! ¿Por qué, Fido? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, tú, métete, ven, ven, ven. Te voy a guardar antes de que se te ocurra atravesarte en una flecha. Aquí, quédate. Estaba sentado. No sé cómo se le ocurrió atacar si estaba sentado. Se supone que no. No debía haber... No debía haber... Ok, bueno, ya. Lamentable la muerte del buen Fido. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? ¡Conda! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Pueden ver que por aquí tenemos a Tambor. Tambor, que me lo traje. Sí, el Tambor del que estaba por la aldea de allá donde vive mi familia. Me lo traje de vuelta a casa. Bueno, no de vuelta. Más bien me lo traje a vivir a casa. Anda brincando. Feliz y contento. Me lo traje en esta joyita que ahorita les voy a enseñar para qué sirve. Aquellos que no sepan. Ahorita van a saber para qué es. Nada más déjenme ver si no me dropearon algo. Yo como que vi que me dropearon algo importante. Me dejaron a mi perro todo sucio. Como de color negro, todo puerco. No sé. Me dejaron todo cochino. Mira, como que se va limpiando poco a poquito. Sí, yo creo que se ensució. ¡Ah, no! Más bien, ¿saben qué es lo que se pasó? ¿Qué es lo que pasó? Se mojó con el agua. Sí, sí, sí. Pues ni modo que con Epsilon. Sí, sí, sí. Se mojó con la lluvia. Más bien es lo que quise decir. Se mojó con la lluvia. Y a lo mejor por eso se ve un poquito más oscuro. No me dropearon nada. Yo pensé que como que yo vi que me habían dropeado algo. No, sí, de hecho. De hecho, sí me dropearon. Fueron estas dos cosas. Orbulón. Orbulón. Esas cosas me van a ser útiles en algún momento. Pero bueno, déjenme les explico. En el capítulo pasado, yo tenía por allá en ese corralito que ven de aquel lado. Que ya, por cierto, lo tengo mucho más estético de lo que estaba en capítulos anteriores. Tenía dos caballos que yo estaba intentando cruzar para que me diera un caballo especial. Pero al final, terminé dándome cuenta que no funcionaba. ¿Por qué? Porque tenía el caballo equivocado. La intención era que saliera este. Este que es así como que color café y color blanco. Y dénse cuenta que tiene un ojo de color azul y tiene un ojo de color café. O sea, es heterocromático este caballo loco. Caballo homosexual de las montañas. Y yo estaba tratando de cruzar. Vean, les voy a explicar qué es lo que pasó. Yo estaba intentando cruzar este caballo con este caballo. Y resulta ser que no era así. Era este caballo con este caballo. ¿Cómo quieren que no me confunda si son casi del mismo color este y este? O sea, sí es un poquito más claro este. Pero yo vi este y dije, pues este es el bueno, ¿no? Pero al final no. Tenía que ser con este, que es de un color un poquito más claro. Los crucé y salió el caballo aquel con un ojo blanco y un... Digo, un ojo blanco. Un ojo azul y un ojo café. Ok. Después puse a cruzar... ¿Qué puse a cruzar después? Ah, pues puse a cruzar aquellos dos que están allá, que es un caballo negro. Y el caballo con un ojo azul y un ojo café. Y de pronto me salió otro caballo igual. O sea, el café con blanco. Y entonces le di crank, lo maté así con mi espada. ¡Pum! ¡Pum! Y cuando lo maté, resulta que se hizo fantasma. Apareció este, que como pueden ver se llama Jasparín. Es un caballo fantasma, todo drogado, todo loco. Que salió después de haber matado a la pobre cría. Al pobre caballito que tuvieron aquellos monos. Y de hecho, no sirve de nada este caballo, ¿eh? Ni corre, ni... Ni nada. No, no corre. En serio, se los juro. Le estoy apretando el de correr y no... Y no corre. Pero bueno, es un caballo fantasma. No sé para qué me pueda servir, pero... En algún momento podría hacerme de utilidad, ¿no? Jasparín. Saluden a Jasparín. Hola, Jasparín. Acá, espérense. Estoy poniendo cosas que no importan. Hola, Jasparín. Saluda a la concurrencia. Bueno. Ahora. ¿Cuál era la intención de cruzar a este caballo con el caballo negro? La intención es que saliera un caballo muy especial. Pero como me salió repetido, lo tuve que matar y se convirtió en Jasparín. La intención era que saliera justamente el caballo que yo tengo guardado en este lugar, que es... Este. Adiós, vaquero, se llama. Este es un caballo... Un caballo que parece vaca. Y este es justamente el que necesitamos. Teniendo a este... Lo demás es historia. Teniendo a ese caballo, lo demás es historia. Vamos a guardar a... No puedo guardar... No puedo guardar a Jasparín. No puedo guardar a Jasparín en el talismán. Bueno, pero al caballo este que parece vaca sí lo puedo guardar. Entonces a Jasparín... Ah, ya sé. Ya sé por qué no puedo. Para Jasparín se necesita un amuleto especial. Que no me acuerdo si lo hice. No, creo que no, ¿eh? El que hice fue este. Hice otro de este. Y después hice el de Sky Amulet, que es para guardar al Pegaso. Que es el que queremos. Es el que nosotros realmente queremos. Vamos a guardar a Jasparín por aquí. Y cerramos las puertas rápido antes de que se me escapen todos. ¡Hola, Arcantos! Ahí se va a quedar, Arcantos. Pobrecito, pues ni modo, Arcantos. ¿Por qué no vuelas? Si volaras, la vida sería muy diferente. ¿Para qué queremos este? Tengo por aquí mis manzanas de oro. Tengo calabazas. Lo único que me queda por hacer es venir adentro de mi casa y entrar a la chimenea. Por cierto, mientras voy de camino hacia la aldea, les recuerdo como siempre que su like es importante para que continúe la serie de Epsilon en Minecraft. Si ustedes le dan muchísimo apoyo a la serie, la serie va a continuar. La razón por la que no la habíamos subido es porque estuve teniendo algunos problemas con la computadora. Esta nueva y todo. ¿Este caballo qué? De magrea. ¿Me creerás que ni me acuerdo de ti, caballito? Perdóname. Perdóname, caballo. En serio, ni siquiera me acuerdo de quién eres. Bueno, estoy teniendo algunos problemillas que ya están solucionados. Por eso ya estamos de regreso con la serie de Epsilon y todas regresan a la normalidad, incluyendo Ark, Survival y Volki. Como se habrán dado cuenta, ya también la estamos subiendo. Yo nada más tengo un problema y creo que me va a faltar una cosa. Y esa cosa es una montura. Me va a faltar una montura. Así que voy a tener que hacer un poquito de madera. Vamos a hacernos una mesa de crafteo. Aunque creo que por aquí hay una, ¿eh? ¿Quién anda jugando con la puerta, caray? Ya cáele, ¿no, Axel? Deja de estar jugando con la puerta de mi casa, hombre. ¿Se fijaron cómo andaba jugando todo loco? Voy a poner una mesa por acá. Voy a, este... No, espérense. No, sí. Aquí la pongo, pero... Aquí el único asunto es que necesito materiales para... Ok, no. No me traje los materiales. Vaya, Epsilon, vaya. Vaya. Vaya genio, Epsilon. Pero nada que no se arregle matando caballo. Ay, mira, ya tengo la montura. No olvídelo. Olviden lo que acabo de decir. Es decir, matamos a crema agria. Ya con eso conseguimos una montura extra. Ahora solamente tenemos que sacar este caballo. Tenemos que ponerle su montura. Me confundo con el botón de abrir inventario de Ark. Y el de Epsilon. Ponemos la montura. Ok. Ahora sí. Nos vamos. Nada más hay que tener cuidado que no nos vayan a matar al caballo. Es lo único que me da miedo que me vayan a matar este caballo. Me costó mucho conseguirlo como para que me lo vayan a matar en un 2x3. Entonces, vamos caballo. Vamos, vamos, vamos. Según yo creo que es con esto. Según yo creo que necesitamos una calabaza. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a esta cebra. Y esta cebra, como es tonta, va a pensar que el caballo en el que estoy es una cebra. O sea, no sabe distinguir entre manchas y rayas. Va a pensar que es una cebra. Y se va a terminar enamorando de mi caballo. Y eso va a hacer que se convierta en mi... Si... Si se está tameando o no. La verdad. Les soy sinceros. No me acuerdo si era con calabazas, eh. Pero igual y no. Igual era con manzanas. A ver. Una manzana. Si, era con manzana. Vaya. Bueno. Entonces, creo que era con manzana normal. Y yo le estoy dando una dorada. Pero bueno. No traigo manzanas normales. Así que, ¿qué se le va a hacer? Cebrita. Yo vamos a poner el cebrón... Cebrado. Y ya. Nada más. Así se le va a poner. Yo le quería poner cebrón cebrado de cerebrado. Pero no se pudo. No se pudo poner todo el juego de palabras. Ni Pepsi. Ahora, esta cebra la guardamos en su respectivo amuleto. Igual debería llevarme más, eh. Debería llevarme. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué buena idea, Epsilon. Llevarme más cebras. Y así, teniendo más cebras, voy a conseguir... Decebra. De... Cebrado. Este va a ser el de cebrado. Y tengo aquí conmigo otro amuleto que me va a ser de utilidad. Guardamos a la otra cebra en su amuleto. Y creo que ya no hay. ¿O sí? Ahorita no sé. Pero bueno. Aquí traemos esta cebra. Híjole. Nada más tengo un problema. Tengo un pequeñísimo... No, ¿saben qué? No hay ningún problema. De hecho, este caballo ya no lo necesito. Este caballo para lo único que lo necesitaba era para esto. Para venir por las cebras. Una vez que ya tenemos las cebras, creo que este caballo lo podemos dejar aquí en este corral. No hay necesidad de llevarlo de regreso a la casa. Simplemente lo dejamos ahí. Esperen, esperen, esperen. Me despido de mi familia porque si no van a decir... ¿Qué hubo le pasa si no saludas, hombre? Leblanc. Está dormidita, Leblanc. Fuera. Descanse. Y mi esposa también está dormida. Gracias por esperarme. Despierta, esposa, ¿eh? Ahí los dejo. Y yo me largo de... ¿Qué no tenía yo otro hijo? ¿Qué no tenía yo otro hijo? Como que me acuerdo que tenía yo otro hijo, pero ya no sé ni en dónde está, ¿eh? Rancho Alegre, casa. Vámonos a la casa. Ahí estamos. Qué bueno que ya aparezco donde debo aparecer. ¿Se acuerdan antes que... Al principio de la serie que aparecían lugares bien raros? Yo quería aparecer en un lugar y me mandaban otro. ¿Qué es esto que está aquí? Perro, ¿qué haces ahí? Ven. Desbugueate, por favor. No, pues. Creo que ya sé qué hizo. Se comió los filetes que estaban en los platos. Había filetes en los platos y seguramente se los tragó. Ándele. Por menso se quedó bugueado ahí. Qué bueno. Me da tanto gusto. Para que aprendas tu lección, mono. ¿Por qué no puedo correr? Porque me hace falta comida, claro. Claro, es por eso, ¿no? Vamos a comer. Vamos a comer. Perdonen ustedes la falta de práctica de... De jugar Minecraft. Ya me acostumbré tanto a jugar Ark. Que cada vez que quiero abrir el inventario presiono la I en vez de la E. Entonces, ando un poquito confundido. Perdonen ustedes. Perdonen ustedes. Ahora, ustedes que están aquí ya no me sirven para nada. Tengo que dejar aquí esta cebra. Y después tengo que dejar aquí esta otra cebra. Y a ti te llevo. Y a ti no te puedo llevar. Así que te llevo a pata. A ti te voy a llevar a pata. Vamos. Vamos. ¿Por qué metes a las dos cebras ahí, Epsilon? Si se supone que nada más necesitas una. ¡No, amigos! ¡No! Quiero tener más cebras. Si cruzo esas dos... Aunque creo que ya después podríamos encontrar más cebras, ¿no? Sí, ¿por qué no? Creo que ya después podríamos encontrar más cebras. Creo que lo único que tengo que hacer es... A ver. De lo que no me acuerdo aquí es a quién tengo que cruzar con quién. Creo que tengo que cruzar a este caballo con esta cebra. Y sale... Y sale el cebroide, que es el animal que necesitamos ahorita. El cebroide es un mutante entre caballo y cebra. Todo loco. Todo loco. Entonces tenemos que hacerlo así. Darle una calabaza a la cebra. Darle una manzana a este mono. Se van a cruzar entre ellos dos. Y en teoría... En teoría no estoy 100% seguro. Pero creo que deberían de tener un cebroide. Que es un mutante. Un caballito mutante. Digo, no tan mutante como el fantasma. Pero sí, algo mutante. Este mono... Muérete, caray. ¡Ay, caray! ¿Por qué salí volando hasta arriba? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, otro caballo más a la colección. Vamos a poner a... Aquí, a este. Y ahí se queda guardado. En la colección de caballos. Ya no caben, pobres. Pobres monos ya ni siquiera caben. Por si las moscas... Por si no funciona eso del cebroide... Voy a regresarme a la aldea. Voy a regresarme a la aldea. Y lo que voy a hacer es ir... Escucho una puerta. Estás cuidando bien, ¿no, clorofilo? Qué bueno. Qué bueno, clorofilo. Qué bueno que estés cuidando bien el changarro. Qué bueno que cuides bien el changarro. Por si las moscas... Voy a regresarme por el caballo baja igual. Y con quien tenía que cruzarlo era con este. Así que... ¡Eh, la silla! Ok, ya tenemos la silla. Vámonos. Vámonos. ¿Qué no me falta uno aquí? ¿Qué no me falta un caballo aquí? Eran dos, ¿no? Eran dos caballos los que estaban en el corral según yo... Ya no tengo ni idea, ¿eh? Estoy... Estoy confundido en este punto. Como que me acuerdo que tenía dos caballos, pero... Ya uno nunca sabe. Dejo de confiar en mí. Hace tanto, hace tanto que no entrábamos a Epsilon que... He dejado de confiar en mí por un momento. Y creo que... Voy a confiar en que ese era el único caballo. Digo, maté a Crema Agria, pero Crema Agria estaba fuera del corral. Y yo me acuerdo que tenía dos en el corral y que tenía uno afuera. Entonces, no sé. Cosa rara, cosa rara. Ya lo averiguaremos. A ver, ahorita lo único que hay que esperar... Es a que salga el... Yo ya no veo que le salgan corazones, ¿eh? Creo que no. Creo que esto así no era. A ver, vamos a sacar este men. Porque ya vimos que no sirve de nada. Espérate, Zebra. Ahí quédate. No te vayas a salir. Y a este... A este mono me lo tengo que llevar otra vez de regreso... A el corral. Uno más. Háganle huequito. Háganle huequito. Todos caben. ¿Cómo no? Yo sé que ustedes se van a quejar. Que estamos muy apretados. Que le quiero hablar al sindicato. Que te voy a denunciar a la FEPADE. ¡Me vale! ¡Me vale! Sí caben todos. Y no se quejen. Todavía de que les estoy dando un techo para que no se... Para que no se mojen. O para que anden de quejumbrosos, ¿no? Calabaza, calabaza. ¡Velos, velos! Van a tener un cebrito. Ahora sí tienen que tener un cebrito. Por favor, píquenle. Píquenle con gusto y placer. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que no hay dinosaurios por ningún lado? ¿Adivinen qué pasó? No, no se aventaron por la borda. Me estaban estorbando y pues les tuve que dar cuello a todos los dinosaurios. Lo que significa que la próxima vez que haga un dinosaurio, ya no los voy a hacer en mi jardín. La próxima vez los voy a hacer allá en la parte de abajo. Que estén felices. Que vivan su vida libres. Allá vagando por la inmensidad del mundo. Allá por el pueblo, ¿no? Que viajen por ahí por el pueblo que está abajo. Pero que no me estén estorbando aquí arriba. Porque la verdad sí, me estorbaban muchísimo. Al último lo tuve que matar porque estaba estorbando ahí con los caballos. Vean todo esto que se rompió. Este muro desapareció por completo por culpa de un espinosaurio. Este bloque de aquí desapareció. Lo tengo que reponer. En fin, me han destruido una infinidad de cosas. Y es por eso que los tuve que sacrificar. De hecho, creo que esta parte de la valla sí estaba. Y también la terminó rompiendo un espinosaurio o un velociraptor. No sé. La cosa es que cuando se quedan buggeados en un muro o en algún lugar. Terminan rompiendo las cosas. Esa es la razón por la que he tenido que sacrificar a los dinosaurios. Pero ya después los voy a volver a hacer. Pero los voy a dejar en la parte de abajo. Para que no... Los voy a dejar en la parte de abajo. Para que no me estén estorbando. ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? Ok. Me lo reviento. Yo nada más estoy haciendo tiempo mientras se queda el cebrito. Cebrito. Uga, uga, cebrito. Uga, uga, cebrito. ¡Uh! Ya nació el cebrito. Este se va a llamar... Pues así, ¿no? Cebrito. Este va a ser el cebrito. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está bajito, mírenlo. Véanlo. Tiene sus rayitas y toda la cosa. Pero aparte tiene un color chistoso. Aparte tiene un color chistoso. Este cebrito lo tenemos que guardar en su amuletito. Lo voy a sacar de aquí. Y mientras me voy, ustedes hagan otro cebrito, por favor. Porque se van a ocupar. Se van a ocupar los cebritos. Todos los cebritos que se puedan van a hacernos de mucha utilidad. Vamos a ponerlo aquí. Creo que si le doy una manzana dorada, crece. Ah, caray. Ah, caray. ¿Qué pasó ahí? No sé qué es lo que sucedió, ¿eh? Míralo todo feliz el cebrito nadando y dándose la vida loca. Disfruta mientras puedas, cebrito. Porque pronto dejarás de ser un cebrito. De mí te acuerdas. Voy a guardar las manzanas de oro porque ya no las ocupamos. ¿Aquí qué tengo? Ah, sí, otra cebra, ¿verdad? Tengo otra cebra, pero según yo creo que ya no necesito la otra cebra. Yo me la traje por si la necesitaba, pero según veo ya no la voy a necesitar. Lo que voy a hacer simplemente es cruzar esos dos para que sigan teniendo cebritos. Y cebritos eternamente y para siempre. Y así tener toda mi colección de caballos raros. Porque vamos a hacer una cantidad de caballos raros que no tienen ni idea. Mientras este va creciendo, vean, va creciendo rápido. Yo creo que en un rato más ya se vuelve adulto. Mientras, yo voy a sacar los materiales que necesito. ¿Dónde los dejé? Los dejé por aquí. Creo que con los dinosaurios. No. ¿Dónde dejé esto? ¿Dónde dejé esto? Estoy buscando las pociones de... Aquí está. De hecho no las hice pociones todavía. Son los puros corazones. Esto, esto y esto. Los necesito. Yo como que me acuerdo que había hecho pociones, pero no. No, no, no. Ya me acordé que no las hice. Dije que las iba a hacer en un episodio. ¿Cómo se iban a hacer estos? Ok. Necesito, para este, necesito polvo de blaze o fuego. Para hacer la poción de fuego. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí tengo botellas. Aquí tengo botellas, pero... Y necesito una botella también, de hecho. Qué bueno. Qué bueno porque sí tengo botellas. Frascos con agua. Me valen los frascos con agua. Vamos a quitarles el agua. Ahorita me la bebo. Lo que necesito es justamente esto. Fuego no. Polvo de blaze. Vamos a llevarnos el polvo de blaze. No me acuerdo qué más voy a necesitar para las otras. Pero bueno, por lo mientras vamos a hacer esta aquí en la cocina. Porque todo se hace en la cocina. Feliz y contento. Ponemos uno por acá. Ponemos uno por acá. Ponemos una botella vacía debajo. Y tenemos Essence of Fire. La Essence of Fire es una sustancia química que muta a los caballos de tal manera que les da poderes de fuego. Lo sé, suena loco, pero así es esto. Necesitamos esencia de no muerto. Para esto necesitamos carne podrida. Carne putrefacta. Déjenme, bebo esta botella con agua. Bebele. Eso es. Ahora, carne putrefacta. Creo que aquí tengo. Sí, perfecto. Carne putrefacta. ¡Oh! ¿Qué es ese otro cebrito? Cebrito 2. Cebrito 2. ¿Cómo les cambio el nombre? Creo que con el talismán, ¿no? Como que me acuerdo que se les cambia el nombre con el talismán. Ponemos el corazón aquí. Y ponemos la carne putrefacta de este lado. Y tenemos Essence of Undead. Que también es una sustancia química que lo que hace es mutar a los caballos de tal forma que se hagan inmortales. Ahora necesitamos una perla. Una perla de Ender. La ponemos por acá. Pero primero me tengo que chutar otro trago con agua. Espérense. Espérense. Me tengo que echar otro trago. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ojalá fuera refresco. Prefiero que sea refresco a que sea agua. Pero pues, ¿qué sí le voy a hacer? Ahora tenemos esto. Y tenemos Essence of Darkness. Essence of Darkness. Voy a hacer otra ya de paso. No, pero pues me falta agua. ¿Cómo? Digo, me faltan botellas. Voy a necesitar más botellas de estas. Tengo que beberme todas, al parecer. Bueno. Pues, ¿qué se le va a hacer, no? Digo, ¿me voy a inflamar? Me voy a... Todo inflado el Epsilon de pura agua. De puro beber agua. Más, 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 más. ¿Por qué tantas botellas, Epsilon? ¿Por qué? Necesito hacer otro de cada uno. Chequen. Voy a poner un corazón acá. Voy a poner la perla de Ender. Listo. Tenemos dos de estas. Voy a poner el corazón de fuego por aquí. El polvo de Blaze por acá. Y tenemos otra de fuego. Essence of Fire. Ponemos esto por acá. El corazón de no muerto por aquí. Y la carne putrefacta por aquí. Y tenemos Essence of Undead. Ahora. Necesito poner uno aquí. Uno aquí. Uno de cada uno. Y cuando pongo uno de cada uno de estos. Así en filita. Uno encima del otro. Creo que el orden no importa. Sí, ¿no? El orden no importa. La cosa es que pongas los tres. Y te va a dar esta. Que es una sustancia química. Que él hace evolucionar. Hace que digievolucionen los caballos. De tal forma que se hacen. Los caballos más poderosos. ¿No? Un caballo ultra instinto. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo en que son caballos ultra instinto. Por si les quedaba alguna duda. Uf. A ver si me acuerdo del procedimiento. Porque el procedimiento está raro. El procedimiento está medio raro. ¿Ya creziste? Creo que todavía no, ¿eh? Le falta. Le falta todavía para ser adulto a este... A este cebrito. Le falta para ser adulto. ¿Cómo saber que ya es adulto? Creo que cuando come calabazas... Ya es adulto. Mientras no coma calabazas... No es adulto. Según yo. Según yo, así está la lógica. Vamos a ver al otro cebrito. Sí, vamos a aprovechar. Uy. ¿Estos qué están haciendo en mi casa? Disculpen. Señores. Los molesto. Es que es mi jardín. Es que es mi jardín. Yo sé que ustedes no sabían. Y los disculpo por ello. Pero es mi jardín. Entonces se me tienen que pelar de aquí. Sí o sí se me tienen que pelar de aquí, monos. Tú. Te guardo. Me salgo. Agarro una calabaza. Come. Come. Bien. Haciendo cebritos como si no hubiera un mañana. Vamos a poner al otro cebrito por acá. Para que crezca. Para que crezca fuerte y sano. Fuerte y sano. Este corazón. Estos corazones. Debería guardarlos. No quiero perderlos. O que se vayan a buggear. O que les vaya a pasar algo extraño, la verdad. Pero lo que me urge es que ya termine de crecer uno de ellos. No sé. Yo ya lo veo muy grandote a la cebra esta. Ahí está. Acaba de crecer un poquito. Ya. Ya come. Ya come. Ya come calabazas. Ya come calabazas. Y eso solamente significa. Que ya es adulto. Ahora lo que tengo que hacer. Es sacar la esencia de oscuridad. Que es esta. Se la vamos a dar. Y chequen lo que va a suceder. Oh. Ah. No tiene silla de montar. Esperen. Esperen. Que le falta su silla. Ah. Carajo. Siempre se me olvida como se abre esto. Ahí está. Le ponemos silla de montar. A mi queridísimo. Cebrito. Que ese nombre se lo tengo que cambiar. Obviamente. Pero véanlo. Las nubes estas me estorban. Las nubes estas me... Oh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí puedo volar feliz y contento. Ahora sí puedo... Pero ¿por qué te caes, mono? ¿Por qué te caes? ¿Cómo te elevas? Ok. Con el espacio se le... Y con cuál desciendo así como por casualidad. Creo que con la F. Si mal no recuerdo. Se supone que desciende con la F. Ah. Ya vi con cuál es. Es con la L. ¿Por qué es con la L? Me lo ponen muy lejos, eh. Se tiene que deshacer. Se tiene que descender con la L. Pero no sé. Es una tecla que está muy lejana para mi gusto. Ojalá la hubieran puesto un poquito más cerca, ¿no? Pero bueno. Por lo menos tengo a este loco caballo. ¿No? Que... No vuela tan rápido como yo quisiera. ¡Wow! ¿Otro? Ok. Sebrita. Se... Sebrito... Tres. Ahí está. Tenemos un tercero. ¡No! ¿Qué hice? Ok. Este... Mi caballo desciende, ¿no? Poco a poquito. Ahí está. Me vuelvo a subir. Moraleja de la historia. No presiones ese botón, Epsilon. No presiona el shift. Jamás en la vida vuelvas a presionar el shift. ¿Por qué me estoy haciendo daño todavía? No, ya me curé. Ok, perfecto. ¿Cómo le hago para que corra? Es que este caballo no corre, ¿eh? Me gustaría que corriera, pero al parecer este caballo no corre. Bueno, lo que se va a hacer es lo siguiente. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Lo que tengo que hacer es sacar la esencia de luz. Vean que estamos en una posición elevada por encima de las nubes. Eso es lo que se tiene que hacer. Y mientras estamos en las nubes, le das la esencia de luz. Y lo que pasa es lo siguiente. Ahora tenemos al señor Pegaso. Tenemos al señor Pegaso, pero esto no se va a quedar aquí. Esto no se va a quedar aquí, señores. No, 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 no. Ustedes piensan que esto lo es todo. Y no. Todavía falta lo más importante. Lo más importante es... Charros, no tengo. A ver, espérenme. Me falta una cosa por fabricar, pero ya nos vamos acercando al momento crucial de esta situación. Lo que necesito es otra perla de Ender. Traigo un stack completito. Mejor que sobren. Y no que falten. Ponemos esto por acá. Un corazón aquí. Ponemos una botella vacía por acá. Y listo. Tenemos otra esencia de oscuridad. ¿Para qué otra esencia de oscuridad? Se preguntarán ustedes. Resulta que sí quiero un Pegaso, pero no quiero un Pegaso negro. Digo, no quiero un Pegaso blanco. Quiero un Pegaso negro. Un Pegaso de la oscuridad. Veanlo, veanlo, veanlo. ¡Oh! El otro no era Pegaso, ¿eh? Ustedes vieron al otro caballo negro, pero ese no tenía alas emplumadas. El otro tenía alas como de murciélago. Todo raro. Era como un caballo murciélago. Este tiene sus alas emplumadas. Es un Pegaso, pero un Pegaso de la noche. El Pegaso de la oscuridad. Veanlo. Regocíjense ante él. Ojalá volara más rápido, pero no se puede tener todo. Me viene persiguiendo un pájaro. ¿Qué digo? ¡Suéltame! ¡Suéltame! No veo nada. Las nubes me están tapando. Creo que tengo que desactivar las nubes otra vez. Las activé para ver en dónde estaban, a ver si yo estaba encima de las nubes. Pero ¿por qué no corre esto? Creo que ya sé con cuál corre. Cuando le dejas apretado el botón de descender, se mueve un poquito más rápido. Digo, no es la gran cosa, pero por lo menos es un caballo que vuela, ¿no? Creo que lo hicieron de esta manera porque el juego te está diciendo de alguna forma. ¿Quieres volar o quieres correr? No puedes tener ambas. Es triste, pero creo que así es. A lo mejor hay alguno de los caballos, algún tipo de caballo, que sí tenga... Oye, déjame en paz, cosa. Por un momento sentí que le iba a dar un espadazo a mi propio caballo. Bueno, la situación es así. Creo que no podemos correr con este caballo. Solamente volar o solo... A ver, esperen, esperen, esperen. Es posible que no pueda porque no tengo comida yo. ¿Pero qué tiene que ver que yo no tenga comida con que el caballo no corra? A ver, espérenme. Déjenme, pongo esto. A lo mejor es por eso, ¿eh? ¿Qué? Me puse el conejo en la cabeza. No, definitivamente no es por eso. El caballo simplemente no corre. Tenga comida yo o no tenga comida, no corre. Pero si le dejo apretado el botón de descender, se mueve un poquito más rápido. Pero tampoco es la gran cosa. Qué triste, qué triste. Ahora, vámonos por el caballo que sigue. ¿Tú aquí te quedas? Cebrito, ya después te cambio el nombre. Este caballo ya debe ser adulto, según yo. Bueno, tenemos que sacar una esencia de fuego, que es esta. Y se la vamos a dar. Y mírenlo. Y mírenlo cómo mágicamente se transforma en un caballo de las montañas. Un caballo homosexual de las montañas. Ya tenemos uno de fuego y uno fantasma. Aquí solamente voy a guardar los especiales a todos los demás. Ya después los voy a sacar o los voy a convertir en cuero. Ya a ver qué les hacemos a los demás, ¿no? Ya hasta creció el otro chiquito. El otro chiquito que estaba ahí, que está ahí, ya creció. Me falta uno, ¿no? Me falta uno por acá. Según yo. No, creo que no. Creo que no. Ya solamente es el que estaba allá adentro. Pero todavía está muy chiquito. Aún le falta un poco por crecer. Un poco. Ok, vamos a sacarlo de aquí. Vamos a llevarnos al otro cebrito de este lado. Y mientras yo voy a hacer el amuleto. O creo que ya lo tengo. Según yo tengo el amuleto por aquí. En algún sitio. La verdad no tengo ni idea de dónde lo guardé. Pero estoy seguro. Me acuerdo perfectamente que yo hice el amuleto. Nada más es cosa de explorar cofres. Hasta que encontremos aquel en el que guardé el dichoso amuleto. Por aquí nada, por aquí nada. No, creo que aquí no está. Se hace con diamante. Tengo que hacer... A ver, amuleto. El amuleto debe estar por aquí. Amuleto, amuleto. Aquí está. El amuleto. Medallón. Bueno, no es amuleto. Es un medallón. Pero sí es este. Estoy seguro. Necesito tres lingotes de oro. Un diamante y dos de piel. Ok. Traigo el oro conmigo, según yo. Sí. Dos de piel. Aquí tengo uno. Me falta más. Que lo tengo guardado. Justamente por aquí. Más piel. Bien. Entonces, ahora venimos a la mesa de crafteo y ponemos los tres lingotes. Hay que sacarlos, obviamente. Tres lingotes por aquí. Diamante en medio. Y dos de piel por acá. Y listo. Tenemos este medallón. ¿Qué hace el medallón? Según yo, con el medallón le puedo cambiar el nombre a las... A las cosas. A ver. Ahí está. Sí. Y así ya me sale gratis. Porque de otra manera lo que tendría que hacer es darle manzanas de oro para cambiar el nombre. Obviamente no le voy a estar dando manzanas de oro cada vez que se le hinche. Este se llama Darkantos. Darkantos. ¿Se acuerdan que así se llamaba, no? El de Epsilon 1. Darkantos el poderoso. Wow. Hay alguien allá arriba de mi casa. Los mendigos esquinas. ¿Qué hacen aquí, monos? Dejen de estar asaltando mi azotea. Recojo sus huesos. Y el otro caballito debe haber crecido ya. ¿Dónde estás? Aquí está la cebra. Ya, ya come. Eso quiere decir que ya es... Ya es todo un adulto. Ya es todo un adulto este. Agarramos esto. Le damos... Este... Le damos la esencia de muerte. Y se debe transformar en un caballo... Caballo zombie. ¡Sí! Ahora ya tengo caballo... Sí lo puedo guardar bien. Tengo un caballo fantasma... Y tengo un caballo zombie. ¿Por qué? No sé. Pero tengo uno fantasma... Y uno zombie. Son básicamente... Son básicamente lo mismo. No. No, no, no. A ver. Este es un caballo zombie. Y a este si le das un disparo en la cabeza... Se muere. Este es un caballo fantasma. En teoría debería ser inmortal... Y no importa que tanto lo golpeen... Nunca debería morir. Porque, pues, obviamente... Lógicamente es un fantasma. A este no lo puedo guardar en este amuleto. Para eso, precisamente... Hice esto que se llama Sky Amulet. Él se guarda... Y miren... Y miren la animación de cómo se guarda. ¡Polop! ¡Eh! De vuelta a su pokebola. De vuelta a su pokebola. Y lo guarda con todo y montura. Que es lo mejor. A los otros se acuerdan que les quita la montura. A este no. Este lo guardas. Sale esa animación toda loca. Y queda guardado el caballo. Perverso. 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 Y así me puedo llevar a dar cantos. A donde se me hinchen gana. A donde se me dé mi regalada gana. Que, por cierto... Hay armaduras... Hay armaduras que son para caballo. Nada más no me acuerdo si he encontrado de esas. Hay armaduras especiales para caballos... De estos. Pero esta no sirve. Armadura de hierro para caballo. Pero esta es una armadura común. Creo que para estos caballos del Mokreatur... Se necesitan... Unas armaduras especiales. Que según yo... No me he encontrado ninguna. No sé si se puedan fabricar. Pero creo que sí, eh. Creo que sí. Con diamantes. Con diamantes se puede fabricar. ¿Cómo se fabrica Epsilon? Cuéntame. No sé. No sé. Pero estoy a punto de averiguarlo. ¿Así? Si dibujo un caballo. No, no sé. No se puede hacer así. Pero tiene que haber de alguna manera. Es más, por aquí debe de estar la armadura. Chequen, chequen. Armadura, armadura. Caballo, caballo. Armadura de caballo. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿No está por aquí? Por aquí no. Por aquí no. Por aquí tampoco. No, tiene que estar... Por aquí en algún sitio. Armad... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Es esta? Armadura de diamante para caballo. Pero no sé si se habla de Mokreaturs. Creo que es para caballo, pero... Para caballo normal. ¡Es esta! Cristal Mount Armor. Esta es la caballa. Esta es la caballa. Válgame, Epsilon. Pero ¿cómo andas, eh? Pero ¿cómo andas el día de hoy? Esta es la montura del caballo. La chida. Necesito dos de cristal. ¿Y la otra cómo era? ¿Y la otra cómo era? Ah, es que el otro lleva uno de lana. Armadura de diamante para caballo. Lana. Necesito uno de lana y cristal. Uno de lana y cristal. ¿Dónde tengo cristal? Aquí tengo cristal. Del cristal no me preocupo. Lo... Voy a cambiar estos huesos por el cristal. De lo demás... De hecho, tengo aquí algo que está estorbando. Estas botellas no sé por qué las tengo sueltas. Si se pueden encimar una sobre la otra y las voy a guardar por acá. Ahora, los corazones también los voy a dejar aquí de una vez. Creo que de momento ya no los necesito. Vamos a hacer la de cristal. Creo que aguanto un poquito más la de... La de diamante puro. Que la de cristal. Pero bueno, vamos a hacer una de cristal. A ver cómo se le ve. Una armadura de estas de cristal. A ver cómo se le ve a Darkantos. Lo ponemos por acá. Y chequen esto. ¡Oh! Pues no se ve nada mal, ¿eh? Pues no se ve nada mal el Darkantos. No se ve... A ver, vamos a guardarlo ahí. Vamos a guardarlo ahí. Vean, yo me voy por acá. No, sí, sí se me lo dio. Por un momento me asusté. Pensé que no me lo iban a dar. Se me dieron a mi Darkantos. Voy a tratar de hacer la que es de puro... De puro diamante. Que espero le dé más defensa. Pero para eso necesito lana. Arcilla. Tengo lana por ahí. Debo tener lana por ahí en algún sitio. ¿Pero en dónde? Lana. 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 Creo que tengo una idea de cómo obtener la lana. Más fácil. Voy a agarrar esta armadura de caballo. De hierro. Y la voy a descraftear. Y así ya obtengo uno de lana en automático. Y lo pongo acá. Sí, digo, la de hierro no la quiero. Si puedo hacer de diamante, ¿para qué tener armaduras de... Armaduras de esas? Híjole, lo único malo es que no sé cómo se le quita la armadura a Darkantos. ¿Se le puede quitar? A lo mejor sí, ¿eh? No, se lo guardé otra vez. ¿Por qué lo guardé otra vez? ¿Por qué te guardé, Darkantos? ¿Por qué? A ver, vamos a ponerlo por ahí. Vamos a... No puedo. No puedo. A lo mejor tiene que ser la mano desnuda. A ver. Con mano... Con mano desnuda. No. No se puede. ¿Hay alguna forma de acceder a su inventario? ¿De este mono? Creo que no. Creo que no hay ninguna manera de acceder al inventario de... De este caballo. Entonces, ¿cómo le voy a quitar esa armadura, caray? ¿Cómo se supone que le voy a quitar esa armadura? Bueno, se le ve bonita. Dentro de lo que cabe, se le ve bon... Este caballo anda soltando slime por todos lados. A este le vamos a poner... ¿No se la puedo poner? No se la puedo poner. Porque no tiene montura, ¿no? ¿Será porque no tiene montura? A ver, a ti. Oye, pero este sí se la puede... Oye, se ve bien, eh. Sí, más bien es porque no tienen montura. Necesitan tener montura para poderles poner la... La silla. Eso quiere decir que si yo agarro esto y guardo este... Va a soltar todo. La armadura, la montura y toda la cosa. Voy a ponerle la montura a este. Y en teoría ahora sí debería dejar... No me deja. No me deja. A este caballo no se le puede poner armadura simplemente. Esa es la única lógica posible. Al caballo este no se le puede poner... No se le puede poner. Bueno, ya. Ok, ya quédate ahí, cosa. Deja de estar molestando. No me deja ponerle esta... Oh, y ojalá le hubiera podido poner la de diamante. Se le ve bien la de diamante, eh. La de puro diamante. Pero la de cristal tampoco es como que se le vea muy mal. Vamos a dejársela ya. Por ahora, así se va a quedar. Vamos a guardarlo en su pokebola. Y vamos a ver si ya creció el otro cebrito. Que debe estar por acá, ¿no? ¿Dónde está el otro cebrito? ¿Cebrito? ¿Cebrito? Me falta un cebrito. No, no es cierto. No, no es cierto. Ya me acordé que lo convertí en zombie. Ya me acordé que ese cebrito lo convertí en zombie. Y ahorita mismo lo que está haciendo es que está guardado ahí en... Ahí. Está allí guardado. Entonces, no, no hay problema. De eso no hay absolutamente ningún problema, eh. Parece que ya tenemos todo completado en lo del día de hoy. Y todavía faltan algunos caballos por conseguir. Por ejemplo, falta el unicornio. Después del unicornio... Necesito hacer otro pegazo. Porque, bueno, tengo este pegazo oscuro. Pero también quiero el pegazo blanco para añadirlo a la colección. Y después está el caballo... El maripozón. Hay un caballo maripozón que tiene alas de mariposa y la fregada. Ese sí está bien raro, pero... Si quiero tener toda la colección, debo tenerlos todos. Amigos míos. Amigos. Amigos míos. Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden que su like es apoyo para la serie. Para que la sigamos sacando. Hasta que le demos su respectivo final, ¿no? ¿Cuál va a ser su final? Cuando vayamos a partírsela al dragón. Al Enderworld. Al Endworld. Allí se va a terminar la serie de Epsilon en Minecraft. Pero mientras todavía faltan bastantes jefes que derrotar. Así que no se preocupen que hay capítulos de Epsilon de sobra. Por el día de hoy yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Vuela, caballo. Vuela feliz y contento. Vuelas muy lento, caballo. Vuelas muy, muy lento. Qué bueno que solo eres de colección, ¿eh? Porque así como que para volar no eres la gran cosa. Vuela. No, ni siquiera te puedo dar impulso ni nada. Te falta un bufo, caballo. Te falta un bufo. Vuelas muy lento.